Hoy vinimos a seleccionar los colores, a comprar la pintura, ya estuvimos viendo la paleta de colores, estamos pidiendo presupuesto, cotizaciones en la pinturería, venimos a esta y después vamos a ir a otra más para comparar precios y hacer una selección. Ah, mira esos pasteles, que lindos, y el azul este, con el que agarraste, este no, este es el mapado, si, si. Ok, entonces chicos, yo necesito una cotización de un litro de cada un cuarto, un cuarto, un litro, un cuarto, de cada uno de ellos, por favor, así puede ser. ¿Y qué tal esos colores? ¡Espectaculares! ¡Me encantan! ¡Vamos, tapita! ¡Yes! Bueno, ella formó parte del mural también. Ella nos armó los colores. Arrancamos, ella arranqué a filmar. Bueno, estamos acá con Linsita, en el Hotel Cortecito Inn. Vamos a arrancar a pintar. Primera parte, vamos a fondear. Acá. ¡Hola! Ella, dominicana. Y bueno, vamos a empezar con el blanqueo de la pared. Si querés, mi cita, yo vamos como avanzando desde allá de la punta y recorremos. Ok. Hola, buen día. Miren dónde estoy. Desde el balcón de mi habitación. Hoy es el segundo día que vamos a pintar. Vamos a terminar nuestro mural que está por allá. Y bueno, nada, contarles que estoy muy feliz. Miren lo que es este paraíso espectacular. Ayer estuvimos todo el día ocupándonos del muro. A la mañana fuimos a comprar la pintura. Desde ahí nos vinimos para acá, blanqueamos la pared. Y nos quedamos hasta las 11 de la noche pintando. Súper copadas con Lins. Ay, perdón, estoy grabando. A la pongo. Para el real. O el tiktok. De repente había aguaceros. De repente había una brisa re linda. El clima está impecable, ideal, divino para pintar. Esta es la habitación. No le desbola el desorden. Cosita mía. Las habitaciones son re amplias. Mirá las camas. Son de doble plaza. Las dos de 1,40. De ancho cada una. Súper amplias. Y este es el baño. Bueno, acá saliendo de la habitación, está ese balcón. Las escaleras. Y acá salimos al patio. Ahí están las habitaciones. Ahí hay más habitaciones. Que es una de las que estoy yo. Y acá llegamos a la pileta. Ahí hay un quinchito. Que no sé, creo que... Mirá, hay reposeras. Supongo que darán tragos o... O algo. Allá hay otro quinchito. Que es tipo un restaurante. Supongo que ahí desayunarán. O comerán algo. Y ahí estoy pintando yo. Esta es una barra de la pileta. Bueno, acá hay más habitaciones. Son como unos departamentos. La verdad que el acceso es un placer. Te podés mover libremente. No te condiciona nada. Bueno, ves acá. Ahí hay un supermercado. Y caminando por acá. Hola, buen día. Hola, hola. Ahí hay más mercaditos. Un gift shop. Sala de juegos. Tipo... Parece que es un mini casino. Otro mercadito. Y ahí venden las excursiones. Y ahí... Hay barcitos. Hola, buen día. No, está bien. Gracias. Ese es un bar. Y todo eso de allá. Son barcitos también. Y ahí, ahora está cerrado. Pero bueno, estos localcitos. Son para comprar chucherías. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Y acá, ves, están todos los locales que venden chucherías. Todo es un recorrido. Y acá... ¡Tarán! Acá vemos en la playa. Mirá lo que es ese mar. Esta es la playa del Cortecito. Se llama. Bueno, el hotel se llama Cortecito Inn. Y acá está la playa. Y acá está la playa. Mirá. Y estamos. ¡Vamos! buen día este es nuestro tercer día de pintada hoy terminamos estamos haciendo el delineado y ayer nos quedamos hasta las 9 de la noche pintando yo arranqué tempranito tipo 89 y le di duro todo el día y después nada lind me ayudó y estuvimos ahí avanzando con el mural hoy terminamos son las 8 de la mañana y voy a arrancar a pintar y terminar antes del mediodía porque al mediodía nos queremos ir a la playa ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!